Música Bueno, hemos venido al Teatro Falla, de nuevo uno de los grandes espectáculos, decían que era la ópera, pero claro, el musical ya ha llegado a los teatros y son grandes musicales los que están llegando al Teatro Falla y uno de ellos es el musical Dirty Dancing. Está con nosotros Laura Enrich, Pablo Cerezuela, lo estoy diciendo bien, creo. Bueno, contarme cómo es traer el musical, este musical a Cádiz, que era esperado, que venís de Madrid, de una gira de seis semanas, de establecerse, y ahora empezáis gira Cádiz, ¿qué tal? Bueno, pues una maravilla, la verdad es que lo cogemos con muchísimas ganas, con muchas ganas de encontrarnos con el público de aquí y de contar esta historia maravillosa que tenemos entre manos. Sí, además es un gusto, lo decimos siempre, ir con Dirty Dancing por España, bueno, por España, entiendo que por donde sea, ¿no? La gente conoce perfectamente lo que viene a ver y a pesar de que no está pensado para ser un show interactivo, lo que acaba ocurriendo es que hay una especie de comunión entre público y artistas, es una auténtica maravilla, es magia lo que ocurre aquí dentro. Bueno, Dirty Dancing, todo el mundo, o casi todo el mundo lo conoce, por lo menos nuestra generación, ¿cómo fue cuando dijeron poner en marcha este espectáculo? Queremos contar con vosotros, es un honor, pero es una gran responsabilidad. Sí, es un honor, hombre, a mí me hizo una ilusión de memorias, para mí es mi primer papel protagonista, o sea, que era como un hito personal. Y luego es esta cosa de decir, ostras, me enfrento a un icono, ya no solo del cine, sino que sería la cultura popular de hoy en día. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Pues con mucho respeto, muchas ganas y sobre todo intentando hacer nuestra, la historia y la interpretación. Sí, un poco más de lo mismo, ¿no? Son personajes que te permiten muy pocas licencias porque son iconos, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Baby, quién es Johnny y con el resto del elenco lo mismo. Lo cual, pues eso, te requiere mucho respeto y mucho honor hacia los personajes que en su día lo encarnaron, pero por otro lado un gustazo, un tremendo gustazo. Tenéis que cantar, tenéis que bailar, además bailes, bueno, ciertamente un poco sensuales en su mayoría, pero son grandes canciones, no solo porque dijeron así, sino estamos hablando de T-Rede, estamos hablando de grandes de la música. ¿Cómo es ponerse a bailar y a poner en escena con esa pasión? Pues una maravilla, ¿qué te voy a contar? Para nosotros es un honor el poder subirnos cada día y tener de fondo temas como Hungry Eyes o, por supuesto, Time of My Life, en fin, en general, de principio a fin. Y ya no solo nuestro, sino que además se contagia también lo que decía antes el público, que la gente conforme suena en los primeros cuatro compases de cada tema, ya se oye el murmuro de la gente que reconoce perfectamente cuál es el tema y se vienen arriba con nosotros, vaya. Oye, ¿y el salto? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el entreno? Pues lo decimos siempre, obviamente tú tienes que tener una serie de requerimientos para poder hacer teatro musical, entonces ya partes de una base física, pero luego es una cuestión de confianza, o sea, sobre todo además el momento clave en el que se da el salto, a ti el salto te puede salir o no en frío, te puede salir, pero la función es una cuestión de saber que el otro está ahí y de que pase lo que pase vas a saltar y el otro va a estar y te va a recoger, por lo menos en mi caso. Y hasta ahora, a toquemos madera, no ha habido incidentes que lamentar. Esperemos que no, que nuestra Bey y nuestro Johnny siga así. Otra cosa que os quería comentar y sobre todo porque, bueno, vosotros tenéis trayectoria en varios musicales, en varios espectáculos. Se están poniendo de moda, bueno, lleva un tiempo ya en España, hay un boom, ¿cómo es eso de tener que actuar al mismo tiempo que cantar, prepararse? Para un actor es un reto, pero también es muy complicado, entiendo por qué sumar también nueva formación, ¿cómo os lo planteáis vosotros? Ya que lleváis una trayectoria ya establecida. Es sumar disciplinas, es cierto, pero al final nosotros lo que hacemos desde el escenario es contar una historia. Entonces, cuantas más herramientas tienes para poder llegar al público, mejor. Y en este caso el musical dispone de todas ellas. Tiene música, tiene la voz, tiene el baile y tiene, por supuesto, el texto. Entonces, claro, la conjugación de esos cuatro elementos hace que a día de hoy el musical esté en boga y que poco a poco se vaya dando a conocer y sea un fenómeno ya en España. Y como intérprete, básicamente es lo que ha dicho Pablo, es tener la suerte de, de repente, ver que puedes hacer estas cuatro disciplinas que no todo el mundo puede y prepararte a conciencia. O sea, yo creo que además esto es una carrera de fondo y da igual cuándo empieces. Yo empecé más pequeñita, pero es una cuestión de constancia y de también saber cuáles son tanto tus fuerzas como tus debilidades y jugarlas a tu favor y ver qué historias cuentas mejor según con qué y de repente dirte yo creo que es una, que es un cúmulo de cosas muy interesante porque precisamente las cuatro conviven juntas en escenas. ¿Dónde vais ahora después de Cádiz? ¿Qué es lo que tenéis? Bueno, corto, medio, largo plazo. Nos vamos a Canarias. Estaremos en Terenife y en Las Palmas, pero ya de cara a Navidades. Y bueno, las Navidades que además son, bueno, para el tiempo libre para disfrutarlo. Supongo que Dirti es un proyecto para vosotros muy importante, pero ya también quiero individualizar un poco a vosotros dos que sois los protagonistas aquí en Cádiz. ¿Qué tenéis vosotros también en mente como actores de musical o como actores de teatro? Pues yo, mira, yo en mente lo que quiero es poder seguir ganándome la vida de esto. Creo que para mí el triunfo reside en eso. Obviamente siempre hay una serie como de metas o de personajes que te gustaría interpretar, pero a mí yo nunca había pensado en Dirti Dancing como un título que llegaría a hacer y la vida me lo puse en medio y ha sido y está siendo una experiencia, las más bonitas que he vivido en mi vida. Entonces creo que está bien tener metas y tener proyectos, pero para mí el verdadero triunfo es poder seguir trabajando de este. Este es mi proyecto y seguir formándome y seguir al nivel para estar receptiva a lo que venga. Sí, yo como Laura, más que el que, yo creo que también es importante el cómo lo vives y que sean al final personajes que te aportan, por supuesto a nivel profesional, pero que dejan también su poso a nivel personal y te ves a ti mismo una vez has acabado el proyecto y dices, pues bueno, en este caso Johnny Cash me ha aportado muchísimo como profesional, pero como persona. Entonces en ese sentido, que sea lo que sea lo que venga, que esperemos que sean muchas cosas, que tenga ese denominador común, que aporte, que te permita seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Cuántas veces habéis visto la película? Ya como última pregunta. Sobre todo de después. Yo de antes no había visto muchas, pero obviamente una vez te dicen que vas a encarnar el papel, pues hacer los deberes. Yo tampoco muchas, es lo mismo. Antes de hacer el casting, una. O sea, una y luego me dijeron que iba a hacer el casting, dos. Y desde entonces, más que Berlantera, sí que me he puesto fragmentos muchas veces. Y de vez en cuando sé que de esto que tienes un momento tonto y haces. Pero no, sí. O la pones en la tele y la voy a dejar. Pero no es una película que la haya visto mil veces, la verdad. Probablemente cuando esto se acabe será peli manta helado y llorar y llorar. Bueno, pues esperemos que eso llegue muy, muy, muy tarde, que sigáis con Dirti, sigáis haciendo disfrutar como nos vais a hacer disfrutar aquí en Cádiz. Así que muchas gracias y, por supuesto, hacerlo extensible a todo el equipo de técnicos y, por supuesto, todo el elenco. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, esta es solo una de las actividades culturales que hay en la ciudad de Cádiz. Ya lo saben, Teatro Falla, bueno, un coliseo grande, principal centro de la cultura Cádiz. Pero hay muchos más y se los seguimos mostrando. Este viernes se celebra el Día Internacional del Flamenco y, por eso, nosotros queremos hacer una recomendación infantil en concreto que también se presentará este miércoles en la ciudad de Cádiz, es Catalina sin Pamplinas. Bienvenidos a las libreras. Otra recomendación que queremos hacer para toda la familia, para ir a dormir o para disfrutar de una tarde de otoño, de invierno, como las que vienen ahora en familia, leer cada uno para sus edades, por supuesto, aunque todo va a depender de cómo se tome la lectura cada uno de los núcleos familiares. Catalina sin Pamplinas es la que queremos recomendar en esta ocasión, que viene de la mano de una bailarina, de una bailarina en danza clásica y española, y con las ilustraciones de Guridi. Una historia de una bailarina, Catalina, que va a ir descubriendo el tiempo, en el tiempo, diferentes lugares. Ella bailaba siempre, en todas las situaciones, pero va a decidir montar, como tantos otros artistas de nuestra tierra, va a decidir montar una compañía propia, pero acompañada de personajes que les van a resultar muy peculiares, pero también muy cercanos a los pequeños y a toda la familia, como el pescadero, que será el cantador por su buena voz, o el palmero, el Sebastián, porque es el camarero del café central. Cada uno de ellos les va a acompañar en esta visita a otros lugares donde va a descubrir el flamenco, a todos esos lugares, pero también al mismo tiempo a los lectores que van a descubrir ese ritmo peculiar de cada una de las obras que va a interpretar Catalina y que va a contar ella ese ritmo de un dos, un dos, tres, que podrían ser la bulería o alegrías, pero además vamos a hablar de emociones con Catalina, porque no solo va a viajar, también va a ir dejando algún accesorio, una flor, unos lunares, y al mismo tiempo va a cambiarlos por experiencia. Por esa ira, por esa alegría, por todas esas emociones y experiencias que va a ir recogiendo a lo largo de cada uno de sus viajes. En cada baile haciendo de ella, pues eso, una bailarina sin pamplina, una verdadera estrella. Catalina sin pamplina además tiene una sorpresa final después de todo el periplo de actuaciones, cuando termina esa gira con sus palmeros, con sus cantadores. Por eso le descubrimos Catalina sin pamplina para hablar de flamenco, para hablar de arte, para hablar de aventuras y de viajes y de emociones con toda la familia. Ya lo saben, Catalina sin pamplina aquí en las libreras, pero por supuesto en cualquiera de las redes de bibliotecas que existen en nuestra ciudad. Comenzamos el ranking de este mes con, de nuevo, Eduardo Mendoza y su último libro, El rey recibe. Le sigue en el segundo puesto también la otra novedad, sabotaje de Arturo Pérez Reverte, cerrando la ficción La retornada de Donatella Di Pietrantonio. En cuanto a los libros de no ficción, finales que merecen la historia, logra alcanzar el primer puesto. El peligro de la historia estará en segundo puesto y en el tercero machismo, ocho pasos para quitártelo de encima. Abre la lista de libros de bolsillo de nuevo Paula Hawkins, escrito en el agua. En el segundo puesto vuelve el guardián invisible, al que sigue el príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Afón. Como siempre, los más pequeños también tienen su propio espacio de recomendaciones. La tinta de mis ojos se coloca en primer puesto. En segundo lugar, el misterio de los árbitros dormidos, junto a un nuevo tomo de Diario de una muser. En las novelas gráficas y cómics alcanza el primer puesto, Feminismo para principiantes, el primer tomo de Ricky Martí y cierres de ranking de los más vendidos de nuevo, Idiotizadas. Es todo un referente en el flamenco de la ciudad y estará con nuestra compañera, con Laura Jurado en Jaleo. Es Eduardo Guerrero y nosotros sorteamos dos entradas para su próximo espectáculo el 23 de noviembre. Solo hay que responder a esta sencilla pregunta en www.cadizdigital.es y conseguir estas dos entradas. La música española, tanto clásica como actual, y el flamenco serán protagonistas este fin de semana en todos los espacios culturales. Les mostramos las citas más destacadas en nuestra agenda. Antonio Lizana llega al Teatro Falla presentando un nuevo disco, Oriente, mientras Alma Clara recoge el testigo de los conciertos didácticos en el Teatro de la Tía Norica. Y en la lechera el homenaje a Fernando Quiñones y Pilar Paz Pasamar a través de los versos y la música. También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural. El teatro, la música y el humor serán, como es habitual, los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos. El Festival Manuel de Falla toma el relevo en este trimestre. La música clásica y actual, pero de calidad, ocupará los espacios de la ciudad y también de la provincia durante casi un mes hasta el próximo 2 de diciembre. El Festival Manuel de Falla toma el relevo en este trimestre. El Festival Manuel de Falla toma el relevo en este trimestre. El Festival Manuel de Falla toma el relevo en este trimestre. Gracias por ver el video. Y los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La recomendación esta semana, versos preservados en la sala de exposiciones del Pópulo. Una muestra llena de energía abierta al público hasta el próximo 24 de noviembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es aquí el programa de esta semana. Espero que hayan cogido buena nota de todas esas iniciativas, actividades, actuaciones que se podrán disfrutar durante el fin de semana. Y muy destacada esa actuación, ese concierto para toda la familia en el Museo del DIC en Navantia, Puerto Real, celebrado con la colaboración de este Festival de Música Española que se celebra durante todo este mes hasta el 2 de diciembre. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en la que hablaremos mucho de literatura. Así que les dejamos que disfruten de la cultura. Gracias por ver el video. Gracias.